Fuerza, energía y pasión es lo que caracteriza a uno de los grupos de folclor más reconocidos en el municipio ixtapaluquense. Nos referimos a la compañía de danza Raíces de México. Ocho años de dedicación y esfuerzo de 25 jóvenes es lo que han hecho de esta compañía una de las mejores en el mundo de la danza, que ha sido considerada para participar en varios eventos dentro de la República Mexicana, poniendo el nombre de Ixtapaluca muy alto. Desde los ocho años de inicio ha tenido grandes presentaciones, por mencionar los 100 años de la universidad, de la UNAM, que vinieron hasta acá a hacernos la invitación, vieron a la compañía y ellos actuaron con grupos muy fuertes, de edad ya grandes, y hemos salido a Chiapas ya son dos veces, hemos salido a Veracruz tres años consecutivos. Nos vuelven a invitar este año a la fiesta de las cruces, en mayo, hemos salido a Guerrero, a Oaxaca, acabamos de regresar de Oaxaca, y bueno, tenemos ya algunos tiempos de funciones ya muy importantes en su andar de la danza. Ahora tenemos la invitación ya en puerta para la Feria de Ixtapaluca. La última vez que bailamos en Veracruz, nosotros estábamos súper contentos y muy felices y animando, porque cuando se siente el apoyo de la gente, la emoción de uno se eleva al máximo, entonces siempre uno da el 100%, el 1000%, pero eso también depende de la gente para cómo esté uno proyectando. Lo recibieron bien, lo apoyaron. Sí. Creo que fue la primera que bailé, el maestro creo que se enojó y me puse muy nerviosa y tiré la charola y todo salía mal. Y fue mi primera función. No sé, es como que mucha emoción, te duele el estómago, tu adrenalina, no sé, es una sensación muy bonita. Cinco horas de ensayo es lo que dedican los artistas de Raíces de México al baile, partiendo del calentamiento para luego trabajar la técnica del baile clásico, del zapateado y luego los bailables de los estados que abarca su repertorio, como Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Hidalgo, entre otros. La experiencia que se tiene aquí en esta compañía de danza es muy buena, ya que es como si fuera una tipo de familia. Todos nos ayudamos, vemos nuevos bailes cada vez. Se podría decir que cada quien aprende mucho, entre todos nos ayudamos. Y sí es una bonita experiencia porque aparte tenemos muchas presentaciones fuera de la República. Se siente una emoción verlos desde abajo y uno le da ganas de estar ahí conmigo. El vestuario, maquillaje, elementos de los diferentes bailes y el traslado hacia los eventos corren por cuenta de cada uno de los integrantes, pues la compañía de danza no cuenta con el subsidio de ninguna institución que apoye su trabajo. Sí, las tradiciones son importantes, es lo que va de la mano con nosotros, de lo que vamos creciendo. Y si perdemos las raíces, ya no vamos a saber para dónde vamos, vamos a agarrar otras raíces que no son de los otros centros. Realmente aquí a algunos se les trata de informar, se les da un breviario cultural, la historia del baile, se les da el conocimiento, se les da el por qué se está bailando y cómo es el vestuario. Mario Vargas Cruz, director de la compañía de danza Raíces de México, hace un llamado a la población interesada en expresarse mediante el baile a integrarse a las filas de la compañía. Los únicos requisitos son presentarse con zapatos, mallas, leotardo, cabello recogido y sobre todo muchas ganas de aprender. En la ex hacienda Jesús María, los sábados, de 10 de la mañana a 12 del día, no hay costo de inscripción y las clases son totalmente gratuitas. Con información de Edenis Mondragón, informó Adive Núñez.